No hace falta hacer un Super Saiyajin para ayudar a traer. Después de agotar tus pilas hasta que ya no den más, no las botes nunca a la basura. Depósitalas en nuestros contenedores para que sean convertidas en materiales aprovechables. De uno te facilita la vida, calidad alta a precios muy bajos.